Buenas noches, bienvenidos a las noticias, a la información en la edición central de 24 horas y tenemos imágenes del feminicida, atención, Sergio Tarache, que ya se encuentra en nuestro país, él fue extraditado luego de 10 meses desde Colombia, fue entregado por las autoridades colombianas a autoridades peruanas en Leticia, luego fue conducido hasta Tarapoto, donde se le hizo el reconocimiento médico legal y otra serie de procedimientos y en los próximos minutos estaría ya por llegar a nuestra ciudad. Lo último de la información contigo, Fiorella Martínez. Buenas noches, Marisol, así es, gran expectativa se vive en esta el lugar del Callao en la dirección de aviación de la Policía Nacional del Perú. Supuestamos a minutos de que el presunto feminicida Sergio Tarache Parra llegue a estas instalaciones para ser entregado a la justicia, para que pueda cumplir la prisión preventiva que hace ya más de 10 meses debió estar cumpliendo en nuestro país. Sin embargo, él fugó a Colombia, donde fue capturado por las autoridades y finalmente ya en una coordinación entre ambos países se ha logrado la extradición de este sujeto. Hemos estado aquí en horas de la tarde, ha llegado también la madre de Catherine Gómez, esta joven que en marzo del 2023 fue primero atacada y luego quemada viva. Su madre ha estado en este lugar, se ha hecho presente, ha querido estar en este lugar para presenciar cuando Sergio Tarache salga por esta puerta y vaya a requisitorias o a donde las autoridades lo vayan a llevar porque todavía no ha sido confirmado a qué lugar tendría que llevarse. Pero esta mujer ha reiterado una vez más su pedido a las autoridades de justicia de cadena perpetua para Sergio Tarache Parra y por supuesto también se ha mostrado con entereza, con firmeza en sus declaraciones y en su pedido. Podemos escuchar un poco de esta declaración que dio a la prensa para ver qué es lo que dijo y cuál es su pedido también para las autoridades. Vamos a escuchar a Cintia Machari a continuación. Mi hijita sufrió bastante, mi hijita era la luz de mi vida, era nuestra princesa, nos arregataron de la forma de la cruz. Yo no le voy a dar el gusto de ser desgraciado de verme llorar, esa desgracia tiene que pagar por lo que le hizo a mi hija y solamente voy a llorar el día en que le den la condena de cadena perpetua, ese día yo podré respirar tranquila, podré tener un poco de alivio. Por eso yo le pido al gobierno peruano que me cumplan y le den la condena de cadena perpetua, solo la cadena perpetua va a poder hacer que yo pueda estar tranquila. Mi hija sufrió y quiero que pague ese sufrimiento. La justicia divina ya se encargará de él, pero acá en la justicia del hombre quiero que el pueblo me haga justicia, quiero que pague por su delito y solamente una cadena perpetua va a poder pagar su delito. Logré lo más difícil, que es la extradición. Hoy se culmina la extradición, hoy por fin lo traen a Lima y ese es el primer gran paso que he dado. Créamelo que yo no voy a parar hasta que se haga justicia, se tiene que hacer justicia por mi hija y el dolor no me va a derrumbar a mí. Familia, conocidos, amigos están esperándonos en el departamento de requisitorias, porque ahí lo vamos a esperar a este desgraciado. Él va a saber que Caterine tiene una madre que a pesar del dolor va a seguir luchando porque él pague lo que le hizo. Bien, escuchamos precisamente a la madre de Caterine, a Cintia Machar, esperando por supuesto y todos esperamos que se haga justicia y que este miserable que ustedes ven en pantallas termine en la cárcel y con cadena perpetua. Precisamente vemos imágenes cuando las autoridades colombianas entregan a autoridades peruanas a este feminicida en Leticia, en la frontera entre ambos países. Vamos con esas imágenes. Gracias, hermanos de la Policía Nacional de Colombia. La República de Perú les agradece por este impecable trabajo que han realizado y demuestran la cooperación internacional entre nuestras dos hermanas naciones. Escuchamos precisamente a la Policía Nacional, a Interpol, agradeciendo a las autoridades colombianas la extradición finalmente del feminicida que vemos en imágenes Fiorella. Él de Leticia llega a Tarapoto aproximadamente a las 5 y 20. De allí, ¿a qué horas estaría saliendo para Lima? Marisol, el vuelo programado, un vuelo sin escalas desde Tarapoto hasta Lima, aproximadamente duran una hora con 15 minutos. Hace tan solo instantes nos mencionaron que aproximadamente Sergio Taracheparra estaría llegando entre las 9 y las 9 y media a este lugar para luego ser llevado en estos vehículos de la policía, que ahorita hay bastante resguardo para poder llevarlo y dirigirlo. Aún no se sabe si va a ir a requisitorias de San Juan del Urigancho, del distrito de San Juan del Urigancho, o si iría a otra sede. Todavía no tenemos esa información. Es muy poco, en realidad, lo que se sabe sobre la ruta que va a seguir Sergio Taracheparra, pero lo que sí ha mencionado su madre, la madre de Katherine Gómez, esta joven que fue asesinada por el feminicidio Sergio Taracheparra, y ha manifestado que va a seguir todo el recorrido y a donde esté va a tener que estar. Vamos a seguir en este lugar, Marisol, para la expectativa y ver cómo es que llegue y también cuál es el pronunciamiento de las autoridades, porque va a haber una conferencia de prensa respecto a esta extradición. Estamos a la expectativa, entonces contigo, Fiorella Martínez. Regresamos en breves minutos para que nos amplíes esta información desde la Dirección Nacional de la Policía Aérea.